Buenos días para todos. Es un gusto desde la Universidad del Rosario presentar el programa de la Maestría en Asuntos Integrales de Familia, previamente aprobado por el Ministerio de Educación. La familia es, como nos lo dice en nuestra Constitución Nacional, el núcleo fundamental de la sociedad. Pero este concepto ha tenido una gran evolución para llegar a concluir que hoy la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de amor, afecto, solidaridad y respeto. Esto que implica un cuidado y una defensa. Una defensa desde el punto de vista de principios jurídicos y de valoración del ser integrante de la familia en todos los aspectos de su vida, como aspectos sociológicos, económicos, culturales, psicológicos y axiológicos. Por ello, el programa de la Maestría de Asuntos Integrales de Familia es profesionalizante e interdisciplinar, cuyo fin esencial es presentarle o proporcionarles a los estudiantes herramientas jurídicas interdisciplinares suficientes para lograr tener una visión holística de la institución familiar en todos los desarrollos que pueda tener el ser humano, la familia como institución, todas las etapas que se vivan y todos los conflictos que puedan presentarse en su desarrollo. El programa tiene tres ejes fundamentales, uno jurídico, uno psicosocial y uno de acciones de intervención que dialogan con otro tipo de temas como género, salud familiar, todas las cargas y o responsabilidades tributarias y fiscales que se puedan presentar en la familia orientadas a una responsabilidad de reforma de la justicia familiar. Los invito con toda la profundidad desde el corazón de la universidad y en el mío propio a que se interesen a cursar el programa de la maestría y para ello estar pendientes ya de la página web para hacer sus instrucciones respectivas. Muchísimas gracias y los esperamos.